hola desde el campichuelo hoy estamos aquí para enseñaros cómo vamos a hacer y cómo estamos haciendo nuestro horno de barro para hacer pan principalmente pues bueno aquí podéis ver la presentación del horno resulta que teníamos una alberca la queremos convertir en un en una cocina y a este lado de la alberca pues estamos construyendo un horno aquí vemos la rejilla del quemador porque es bueno que entre el aire por debajo del fuego y aquí pues simplemente tenemos presentado el círculo del horno para esto le hemos buscado el centro con un tornillo tenemos atornillado y así pues podemos marcar el centro de nuestro horno el centro se mete también hacia el muro sea es todo el círculo y va hacia el muro ahí tenemos el centro y le hemos colocado en la puntita un lapicero que ni siquiera lo hemos sujetado lo hemos agarrado así con los dedos y triqui 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 tri le hemos ido dando la vuelta para hacer y marcar todo el círculo ahí al fondo es también se mete el círculo hacia la hacia la pared o sea no hace tan gente con el muro vaya bueno esto es la arcilla que hemos conseguido que va como en unos bloques ya lo dijimos en otro vídeo que la conseguíamos en en las graveras que es el resto de lavar la grava aquí tenemos la arena que en otro vídeo también nos dijimos que la tamizábamos aquí en la carretilla con este tamizador que nos hemos fabricado y bueno en este caso vamos a hacerlo con arcilla con arena y también vamos a añadirle para la base le vamos a añadir un poco de de cemento para que la base esté un poco más fuerte quizá con el barro valdría pero lo queremos hacer así y bueno y claro y el agua también para para mezclarla pues aquí tenemos los elementos de nuestra mezcla nos ponemos a mezclar aquí ya hemos echado el barro hemos echado la arena hemos echado la la arcilla y en la mezcla que hago con con cemento pues no le no le echo paja eso ya luego un poquito más arriba porque con ésta lo que vamos a hacer va a ser unir ladrillos refractarios que es como como tenemos construida la la base la masa pues bueno esto lo yo no soy albañil y los albañiles pues saben mucho de fraguados y saben mucho de cómo hacer masas y todo eso pero pero yo no entonces lo intento hacer lo mejor que puedo y ya está de hecho creo que habría que ponerle un monumento a los albañiles porque me parece un oficio bastante bueno tampoco complicado pero pero hay que saber para hacer esto bien hace falta saber vamos está un poco subestimado aquí nuevamente intentamos coger el centro por si nos hemos equivocado pues para reafirmarnos medimos hacia un lado y hacia el otro y por fuera de la raya que hemos hecho con el lápiz vamos presentando los los ladrillos para hacernos una idea un poquito más o menos de cómo queda de grande los ladrillos refractarios los metemos en agua para que absorban bien la humedad porque si no luego no no pegan bien y una vez que los hemos metido ahí en agua ya ya están bien en humedecidos cogemos y humedecemos también la superficie cuidado al humedecer la superficie si lo hacéis así como lo estamos haciendo nosotros con un difusor porque puedes coger y con el agua borrarla la raya que que has hecho y que eso fue lo que nos pasó a nosotros al principio pero bueno luego enseguida me di cuenta pude rectificar y ya lo hice con con más cuidado la base es de como de una una baldosa que no sé cómo enganchar ahí el ladrillo pero bueno como el horno va a pesar tantísimo pues se va a quedar ahí empotrado contra el suelo porque quizá pese el horno mil o mil quinientos kilos yo que soy una barbaridad aquí pues ya estamos empezando a colocar los ladrillos y normalmente pues al principio siempre empiezo despacito las cosas porque cuando no sabes de algo pues tienes que ir despacito para para no equivocarte y ver a ver cómo engancha todo si ves los ladrillos ladrillos refractario os fijaréis que está como un poco negro y es que todos estos ladrillos refractarios son reciclados porque hace tiempo ya hice una estufa rusa y como la estufa rusa es funcional en realidad cuando cuando vive mucha gente porque tarda mucho en calentarse pues bueno la desarme y estamos utilizando los ladrillos refractarios los he limpiado lo mejor que he podido con con el cortafríos y con un martillo y con y con paciencia y bueno pues eso es lo que vamos a utilizar para la base ahí ya los estamos pegando y los vamos por limpiando un poquito por el por el borde todo esto por intuición lo voy haciendo porque ya digo que yo albañil no soy hecho mis chapillas por ahí pero para eso están los los profesionales así que si hay algún albañil por ahí que bueno si puede dar algún consejo más pues está bien pero así es como lo estamos haciendo y de lo que hemos aprendido aquí por ejemplo en el ladrillo por yo que sé por instinto siempre cojo extiendo todo pero luego en los los bordes así que ahí se ve en el vídeo por le voy dejando en ángulo para al chafar que no contra el suelo que no que no se desparrame todo y así pues pues aposenta mejor contra contra el suelo dejándole el ángulo al al cemento aquí ya vemos presentada la primera línea o piso del de nuestro horno con la rejilla y que también se ve presentada veis ahí va a estar el quemador por ahí va a estar un huequecito para que entre el fuego y bueno y aquí pues un detalle de él hemos dado cemento por encima porque como estaba feo él el ladrillo pues para para que quede todo uniforme y con ese con ese fin porque estaba ladrillo un poco un poco mal aquí ya empezamos a hacer la base refractaria para hacer la base refractaria lo primero que hacemos es coger vidrios de botellas y los vamos rompiendo también hemos metido cristales de de ventanas y todo eso que teníamos la duda no sabíamos si valía igual el cristal o el vidrio pero pero yo creo que sí que que vale igual entonces pues nada lo vamos rompiendo todo el todo el cristal con cuidado siempre poniendo un trapo encima y dándole muy despacito porque es muy fácil que salga de hecho ves iphone ha salido un cristal y eso que le estoy dando despacito así que con esto tener mucho cuidado y aquí pues nada ya están un poco triturados y es donde vamos a echar nuestra base de sal la sal utilizamos una una sal gruesa la venden en sacos no es muy cara valdrá 20 kilos 5 euros o algo así y es sal sal gruesa entonces pues ponemos toda la sal gruesa y luego prensamos por encima yo he prensado con un poco con un ladrillo esto refractario que tenía le iba haciendo pom 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 y lo iba y lo iba prensando la sal contra contra el cristal y así pues que quede un poquito un poquito más sólido una vez que hemos echado la sal y la hemos prensado cogemos tierra tamizada bueno si la tienes ya tamizada o las compra bueno pero nosotros como sacamos la tierra del campo la cogemos luego y la tamizamos para que se le vaya la la piedra y entonces una vez con la con la tierra tamizada la ponemos encima de la sal y nuevamente cogemos y empezamos a prensar toda la tierra pensamos bien toda la tierra para que quede eso bien duro luego después en esta base lo que hacemos es hacer una una base de ladrillo refractario aquí por lo hemos ido amoldando haciendo un puzzle la pieza que no nos cabía la hemos la hemos cortado que la la cortamos con con una radial y ya pues vamos colocando todo el refractario para que amolde todo en la puerta si veis también hemos hemos puesto ladrillo refractario y en el quemador en los bordes también hemos puesto ladrillo refractario para que todo aguante mucho mejor el calor por todos los sitios porque si no se te puede escapar el calor por por cualquier sitio aquí vemos un detalle de nuestra puerta por donde va a entrar la leña porque eso va a ser el quemador bueno pues una vez que hemos hecho esto lo hemos empezado a subir para arriba y la siguiente línea también la hemos hecho con ladrillo refractario y con nuestra mezcla añadiendo le añadiendo le cemento que queremos que la base esté bien bien robusta que imagino con el adobe igual estaría robusta pero no sé me daba a mí que iba a unir mejor el refractario con el cemento aquí hemos cogido ya para empezar a preparar el adobe hemos tenido que coger una bañera porque se necesita bastante arcilla y entonces la hemos llenado de agua y la hemos llenado de de blocker de arcilla que para que se vayan deshaciendo poco a poco en el agua para que os hagáis una idea echamos la arcilla en el agua y hasta el día siguiente no la utilizamos y aquí pues hemos empezado a hacer nuestros ladrillos de adobe que lo hemos hecho con la mezcla de arena, arcilla y paja y siempre hay que hacerlo como veis aquí lo hemos hecho a la sombra del olmo para que los ladrillos vayan secando poquito a poco estos son los materiales que hemos utilizado ahí se ve un molde de ladrillos que no es del tamaño de los ladrillos que hacemos pero como era el que teníamos por ahí porque de otra cosa que hicimos de barro pues lo hemos utilizado aquí tenemos el serrín que se pone en la base para cuando haces los ladrillos no se te queden no se te queden pegados este es nuestro molde esta es nuestra arena el molde ahí lo tenemos y esas dos tablas las utilizamos húmedas para luego pasarlas por encima del molde para quitar el resto de adobe como los moldes no tienen la forma de ladrillo nosotros los ponemos entonces la cantidad es toda igual y luego cogemos con la mano y luego con las dos tablas esas que tenemos y les damos un con estas dos tablas y les damos un poquito de forma para que se queden de del tamaño que nosotros queremos el adobe esta es la tierra también tamizada para para que toda la mezcla pues salga un poquito mejor y la paja la paja sirve para que el ladrillo se quede unido bien unido y no se requebraje mucho aquí hemos empezado ya a subir otro piso y este piso sí que lo hemos hecho ya de de adobe acordaros siempre que para para buscar el centro con nuestra cuerda que va desde el centro se va estirando aquí vemos un detalle de cómo hemos revocado por encima de la parte que estamos haciendo de adobe y de refractario y se ve la diferencia entre el revoque y la parte que no que no tiene revoque aquí desde lejos se ve un poquito mejor la parte con revoque y la parte que no tiene revoque y también vemos ves aquí la parte sin revoque la parte del cemento y aquí la parte con revoque entonces tenemos así como tres partes una dos y tres partes una aquí otra aquí una aquí bueno aquí hemos empezado a hacer ya el puentecito de por donde se supone que va a pasar por ahí el calor del quemador porque este modelo no lo hemos inventado nosotros normalmente son circulares y llevan el quemador y la caja del horno o la puerta del horno en el mismo círculo y nosotros le hemos puesto el quemador a otra parte y le hemos hecho ahí como una cuevecita así con un puente para que pase todo el calor por ahí hay quien dice que solo calienta la llama pero yo en la estufa rusa que hice como se calentaba la estufa rusa era con el humo con un laberinto de humo pero bueno en la segunda parte del horno veremos a ver si nuestro horno funciona o no funciona ya veremos aquí vemos un detalle de cómo conforme va subiendo para arriba pues hay que ir sujetando los ladrillos con unas varas y ahí es el hueco de la chimenea lo que se ha visto ahí utilizamos hay unas varas para ir sujetando el ladrillo porque cada vez se pone como más complicado como va teniendo más inclinación hay que ir aguantándolo pero bueno el adobe va secando más o menos ligero ahí se ve un detalle como ponemos un ladrillo y luego otro detrás para que haga un poquito de soporte que si no no aguanta y el cortafríos que también lo utilizamos para aguantar eso esta es nuestra puerta de nuestro quemador y si nos asomamos por aquí vemos pues como va quedando por dentro esta puerta era también la puerta que es reciclada también era de la estufa rusa y aquí tenemos que preparar todavía una puerta que eso será en la segunda parte del vídeo y ahí se ve nuevamente el detalle de por donde va a entrar el fuego y también los soportes aquí pues continuamos subiendo hacia arriba en este caso en el quemador y aquí pues lo que hago siempre con la espátula es ir dejando el adobe que voy dando para unir voy dejándolo inclinado para que cuando apoye el ladrillo vaya cogiendo la forma así de ángulo hacia adentro para que se vaya cerrando el el quemador poquito a poco y aquí lo aguanto con con una madera porque además este trocito enseguida seca entonces lo dejo ahí y lo aguanto un poquito y le doy con con la espátula por abajo así veis eso se lo hago a todos los ladrillos para que luego vayan quedándose más firmes por dentro para que no tengan tanto agujero por dentro y nuevamente pongo la maderita ahí para soportar un poco el peso y seguimos pues poniendo ladrillos y haciendo la misma operación que es colocar el ladrillo y una vez que hemos colocado el ladrillo le damos por la pasta esta por dentro para que para que se quede más firme y lo sujetamos en este caso con el con el cortafríos lo he ido sujetando todo con cosas que tenía por ahí un palo, un cortafríos, una madera en fin con todo eso lo he ido aguantando toda la la estructura conforme iba iba subiendo aquí ya hemos cerrado el el quemador y mira ahí se ve nuestra cámara con nuestro invento que hemos hecho para que no vibre la cámara le hemos puesto un gato de esos de sujetar maderas y oye y funciona bien no tiembla tanto como nos temblaba antes cuando lo lo hacíamos con la mano aquí en el techo del quemador hemos metido ladrillo refractario para cerrarlo y luego le hemos echado más adobe y aquí tenemos la chimenea que hemos metido un PVC para ir dejando el hueco de la chimenea y como veis ya va cerrando el nuestro horno cada vez más y cada vez los los ladrillos cada vez están más inclinados aquí ves como cada vez están más inclinados cada vez tenemos más palitos para sujetar y aquí ya estamos pues con con tres con tres palos sujetando cuando estábamos más abajo con uno nos apañábamos pero ahora ya va haciendo más fuerza y hay que ir sujetándolo poquito a poco conforme vamos haciendo el horno vamos revocando vamos revocando y y veréis que se va agrietando conforme va revocando entonces lo que tienes que hacer con una esponja pues conforme va humedeciendo o sea secando le vas dando con una esponja y así pues cada vez se van cerrando más las grietas hasta que se queda completamente liso sin ninguna grieta primero así con la mano y ya una vez que seca pues luego se le va dando con una esponja o incluso con la mano húmeda con algo de de barrillo le vas dando así extendiendo todo y cada vez se cierra más el en la grieta y aquí ya pues vamos a coronar para coronar pues nuestra última pieza que va a ser la que va a hacer la que va a hacer presión pues la la hemos cortado así un poquito en ángulo para meterla para para dentro y y nada la llenamos bien de ahora la llenamos bien de adobe para que se quede bien fija en la en la parte de arriba porque es la que va a hacer presión para que nuestro horno pues aguante bien toda la la cúpula entonces le echamos bien de de adobe y cogemos y cuidadosamente la ponemos para coronar nuestro horno la había puesto así no la había puesto así ya no me acordaba ni como lo había puesto me parece que era así bueno pues así le apretamos un poquito sin exagerar para que para que prense bien y poquito a poco pues vamos echando adobe para ir sellándolo casualmente justo ahora se me acaba de acabar el adobe entonces pues da para lo que da y esa parte no sale en el vídeo pero yo sigo echando barro por encima para dejarlo todo al final pues pues bien bien sellado de hecho se echa como como una capa por encima pues yo que sé de unos tres cuatro centímetros para que quede todo bien sellado o sea con el adobe no no escatimes échale bien y ya está y luego aquí esto ha sido un poquito complicado porque es la bóveda por dentro la he querido sellar por dentro y entonces he tenido que hacer un adobe bastante denso y lo he tenido que ir lanzando hacia arriba para para que se quedara pegado y entonces meter la mano hasta dentro y ir sellándolo ahí está el agujero del del quemador que es por donde se supone que tiene que salir todo el calor esperemos que funcione y bueno el detalle por dentro no está muy hecho o sea muy rematado porque eso luego se supone que vitrifica el barro cuando cuando se le da todo el calor aquí en el quemador veis se ve el refractario por debajo y todo eso igualmente igual como la otra cúpula voy a hacer una pasta bastante densa la voy a ir lanzando para arriba y metiendo el brazo voy a ir cerrándolo así como si fuera también un como una especie de bueno en vez de cúpula como una bóveda o algo así sí como una bóveda lo iré cerrando para que no esté tan tan alto el el techo del quemador y aquí pues por delante lo que he hecho como luego la pared va a haber que ir levantándola pues directamente ya le remata con los ladrillos de adobe que me quedaban he hecho dos cuadrados así para que luego cuando vaya colocando los ladrillos de la misma pared que los pondremos de ladrillo de eso de termoarcilla pues vayan cuadrando un poco con todo porque ya está todo cuadrado y aparte por poner encima de las puertas también ladrillo refractario que lleva justo en la parte de arriba y luego lleva el el adobe entonces para que tampoco se nos escape el calor por la por la parte de arriba de las puertas ahí pues le vamos rematando un poquito también con agua para dejarlo más liso y muchas veces lo que pasa es que te pones a sobar el barro a sobar el barro y como da tanto gustito sobarlo pues te quedas ahí como hipnotizado te pones a a darle al barro y a pensar a ver qué voy a hacer ahora ahora sí voy a ir para acá o voy a ir para allá aquí se ve la puerta que eso también saldrá en el segundo capítulo que hagamos del horno porque la tenemos que construir la puerta o no la tiene que construir porque no tenemos la puerta del horno nos falta aquí pues ya veis que al ir rematando cada vez más con la esponja y con la mano y todo eso pues se van yendo todas las todas las grietas y cada vez pues va quedando más uniforme todo el horno también en el segundo capítulo lo que haremos será deciros cómo hacemos el revoque último que haremos un revoque fino último con cal también llevar a cal Adelena si como te sale el pan aquí como calienta el pan en el horno vamos a hacer un pan ahora con este horno muy guau yo creo que debería salir todo va por todo va por fases hemos aprendido que todo va por fases te mola un montón porque se te hacen enormes las manos y esto es todo hasta luego